Te enseño a realizar un tratamiento despigmentante en axilas con tan solo 5 pasos. Primero aplicaremos el gel limpiador espumoso White. Lo aplicamos sobre la axila y en forma circular retiramos todas las impurezas de la piel. Luego retiramos con la ayuda de una toalla con agua. Luego vamos a aplicar el tónico de limón que contiene alfa hidroxidácidos y esperamos que se seque para luego proceder a colocar la solución de Yesner. En un bol de vidrio colocamos 10 gotitas y con la ayuda de una brochita en forma ascendente aplicamos el ácido. Lo dejamos actuar por 10 minutos y luego retiramos. Colocamos arcilla verde en un bol, tan solo 5 ml de polvo con 2.5 ml de líquido de agua. Le hacemos una pastita y esto lo vamos a aplicar sobre la axila y también lo dejamos actuar 15 minutos. Luego retiramos y para que nuestro tratamiento tenga mejores resultados vamos a aplicar el inundador de la tirosinasa todas las noches. Gracias. Gracias. Gracias.